Desde tiempos inmemoriales, los hombres han buscado comprender el misterioso lenguaje de las mujeres, especialmente cuando se trata de saber si ellas sienten una fuerte atracción. ¿Cómo saber si ella te encuentra irresistible? ¿Cómo descifrar las señales que emite a través de su lenguaje corporal y sus reacciones sutiles? En este vídeo, te sumergirás en el fascinante mundo de la atracción femenina, desglosando las 10 señales más claras que indican que una mujer te encuentra irresistible. Aprenderás a leer su mirada, interpretar su cercanía, destifrar su sonrisa, y mucho más. Prepárate para adentrarte en este intrigante viaje hacia la comprensión de lo que realmente piensa y siente una mujer cuando te encuentra atractivo. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. 1. La mirada que lo dice todo, interpretando su interés visual. La mirada es un arma poderosa cuando se trata de la atracción. Si notas que ella te mira de manera prolongada y profunda, es una señal clara de que le atraes. 2. Fíjate en cómo dilatan sus pupilas al verte, ya que esto indica emoción y deseo. Por ejemplo, si mientras conversan sus ojos parecen brillar y su mirada se centra en tus labios o tus ojos, estás en el camino correcto. 2. Cuando la proximidad revela deseo, entender su cercanía. La proximidad física es un indicador clave de interés. Si ella busca constantemente estar cerca de ti, invade tu espacio personal de manera suave y natural, y busca oportunidades para tocar tu brazo o hombro, definitivamente está interesada. Observa cómo se ajusta a tu distancia y se acomoda a tu presencia. 3. La sonrisa cómplice, decodificando su alegría contigo. La sonrisa es un arma secreta que utilizan las mujeres para demostrar su atracción. Cuando ella sonríe de manera genuina y cómplice en tu presencia, significa que se siente atraída y disfruta estar contigo. Observa si sus ojos también sonríen, ya que esto es un signo infalible de que le encantas. 4. Risas y coqueteo, signos claros de atracción. El coqueteo es un lenguaje universal de atracción. Si ella se ríe de tus bromas, por simples que sean, o te busca para mantener una conversación amena y ligera, está enviando señales claras de que le atraes. El coqueteo es su manera de crear una conexión especial contigo. 5. Toques, casuales, como sus caricias indican interés. El contacto físico sutil es un indicador poderoso de atracción. Si ella busca excusas para tocar tu mano, tu hombro o tu espalda de manera, casual, está tratando de establecer una conexión física contigo. Recuerda que las caricias suaves pueden hablar más que mil palabras. 6. Lenguaje corporal abierto, señales de atracción inconsciente. El lenguaje corporal no verbal es una mina de oro cuando se trata de descifrar la atracción. Si ella se muestra abierta, con hombros relajados, piernas ligeramente abiertas y una postura receptiva, está indicando que se siente a gusto y atraída hacia ti. Su cuerpo no miente. 7. La inclinación hacia ti, interpretando su postura. La dirección de su cuerpo también habla Valjems. Si ella inclina su cuerpo hacia ti cuando están conversando, incluso si están en un grupo, es una señal de que le interesas más que los demás. Esto demuestra su enfoque y atención en ti. 8. Señales de nerviosismo, cuando la ansiedad es signo de atracción. A veces, el nerviosismo es una respuesta natural cuando se está cerca de alguien que te atrae. Si notas que ella juega con su cabello, se muerde los labios o muestra pequeñas señales de ansiedad, es probable que sea porque te encuentra irresistible. El nerviosismo es una expresión de la tensión emocional positiva. 9. Respuestas enérgicas, su entusiasmo al interactuar contigo. La energía que ella invierte en la conversación contigo es un claro indicador de atracción. Si notas que ella se muestra emocionada, entusiasta y comprometida en la conversación, es un buen signo. Presta atención a cómo su tono de voz se vuelve más alegre y animado cuando habla contigo. 10. El juego de miradas, como sus ojos revelan atracción. Por último, pero no menos importante, el juego de miradas puede ser un indicador poderoso. Si ella mantiene el contacto visual con un brillo travieso y juguetón en sus ojos, es una señal segura de que te encuentra irresistible. Este juego de miradas es un lenguaje secreto que solo los dos comprenden. Comprender el lenguaje corporal y las reacciones sutiles de una mujer puede ayudarte a descifrar si ella te encuentra irresistible. Estas 10 señales son claves para interpretar su interés y avanzar en una relación potencial. Pero recuerda, la atracción es un juego de dos personas, así que no dudes en corresponder y mostrar tu propio interés de manera genuina. Buena suerte en tu camino hacia el éxito en el amor. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. El magnetismo oculto, ¿cómo saber si ella siente atracción sexual? El arte de la seducción es un misterio que ha intrigado a los hombres a lo largo de la historia. La atracción sexual es un fenómeno complejo y, a menudo, enigmático. ¿Cómo saber si esa mujer que te ha cautivado siente el mismo deseo que tú? En este vídeo, exploraremos un terreno fascinante y a veces esquivo, las señales de atracción sexual que las mujeres pueden mostrar. Aprender a leer y entender estas señales puede darte una ventaja en el juego de la seducción, permitiéndote responder de manera adecuada y aumentar tus posibilidades de éxito. Miradas profundas, el lenguaje de la atracción sexual. Consejo 1, las miradas pueden ser una ventana directa al deseo de una mujer. Cuando una mujer sostiene tu mirada de manera prolongada y profunda, es una señal de que está interesada sexualmente. Ejemplo, durante una conversación, si notas que ella mantiene contacto visual constante, incluso cuando no estás hablando, es un indicio claro de su atracción. El arte del flirteo físico, gestos que revelan deseo. Consejo 2, el toque sutil puede ser una herramienta poderosa. Un roce casual de su mano o un ligero contacto en el brazo pueden indicar un deseo más profundo. Ejemplo, imagina que estás en una cita y notas que ella busca excusas para tocarte, como ajustar tu corbata o quitar una mota de polvo de tu hombro. Estos gestos son señales claras de atracción física. Señales de flirteo avanzado, cuando ella quiere más. Consejo 3, si ella se muestra juguetona y coqueta contigo, es probable que esté interesada en llevar la interacción a un nivel más íntimo. Ejemplo, si durante una conversación, ella hace comentarios insinuantes o te desafía de manera amigable, esto puede ser una forma de expresar su deseo de una conexión más profunda. Contacto visual intenso, una ventana a su deseo. Consejo 4, el contacto visual intenso es un indicador clave de atracción sexual. Si notas que ella te mira profundamente, desviando su atención de otras personas o cosas, es una señal de que eres su principal interés. Ejemplo, en una reunión social, si sientes que sus ojos están fijos en ti, es una clara muestra de su atracción sexual hacia ti. Gestos seductores, como ella demuestra interés sexual. Consejo 5, los gestos seductores incluyen jugar con su cabello, morderse el labio o tocarse los labios de manera provocativa. Estos gestos indican un deseo latente. Ejemplo, si observas que, mientras conversan, ella pasa sus dedos por su cabello o juega con un mechón de manera coqueta, es una señal que no debes pasar por alto. La proximidad reveladora, cuando busca estar cerca. Consejo 6, la cercanía física es un fuerte indicador de atracción sexual. Si ella busca excusas para estar cerca de ti o roza su cuerpo contra el tuyo de manera casual, es una señal evidente. Ejemplo, en un entorno social, si notas que ella se coloca cerca de ti y se inclina para hablar en tu oído, está mostrando un claro interés sexual. Toques sugerentes, entendiendo sus caricias intencionadas. Consejo 7, los toques sugerentes son un signo de que ella quiere explorar una conexión más profunda. Si sientes que ella te acaricia de manera suave o acerca su cuerpo al tuyo durante un abrazo, es una señal de deseo. Ejemplo, en una situación más íntima, si ella te acaricia el brazo o el muslo de manera intencionada, está expresando su atracción sexual. Juego de pies, movimientos que indican interés sexual. Consejo 8, presta atención a la dirección de sus pies. Si sus pies apuntan hacia ti cuando están juntos, es una señal de que está interesada en ti. Ejemplo, durante una conversación de grupo, si notas que sus pies están constantemente orientados hacia ti, es una muestra clara de su atracción. Risas con doble sentido, el humor como herramienta de flirteo. Consejo 9, el humor puede ser una poderosa herramienta de seducción. Si ella se ríe de tus chistes o hace comentarios con doble sentido, es una señal de que está cómoda expresando su deseo. Ejemplo, durante una cita, si notas que ella responde a tus bromas de manera coqueta o hace insinuaciones divertidas, es una señal de que está interesada sexualmente. La tensión en el aire, percibir la química sexual. Consejo 10, la química sexual es una sensación palpable. Si sientes una tensión sexual en el aire cuando estás cerca de ella, es probable que ella también lo perciba. Ejemplo, en un momento íntimo, si experimentas una atracción intensa y sientes que la tensión sexual es evidente, es el momento de tomar la iniciativa. El magnetismo oculto de la atracción sexual es un terreno intrigante que vale la pena explorar. Al comprender y reconocer estas señales sutiles y no tan sutiles, puedes mejorar tus habilidades de seducción y aumentar tus posibilidades de éxito en el juego de la atracción. Recuerda siempre ser respetuoso y sensible a las señales de la otra persona, y actuar de manera ética y consensuada en cualquier situación. Buena suerte en tus aventuras amorosas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Señales claras de compromiso, como saber si ella quiere estar contigo. Entender si una mujer está interesada en una relación seria y comprometida es fundamental para avanzar en una relación. Las señales de compromiso pueden variar desde sutiles indicaciones en su lenguaje corporal hasta acciones concretas que demuestran su interés en un futuro juntos. Este vídeo desglosa varias señales clave que pueden ayudar a los hombres a discernir si su pareja busca un compromiso serio. 1. Cuando comparte sus planes, señales de compromiso a futuro. Una señal clara de compromiso es cuando ella comienza a incluirte en sus planes futuros. Si hablas sobre viajes, proyectos o eventos y te ve como parte de ellos, es una indicación de que te considera importante en su vida a largo plazo. 2. La conexión emocional, signos de interés profundo. El compromiso va más allá de la atracción física, implica una conexión emocional profunda. Si ella se abre emocionalmente, comparte sus miedos, sueños y esperanzas contigo, es una señal de que te valora como un compañero emocional serio. 3. Integrandote en su vida, cuando te presenta a amigos y familia. Una señal significativa de compromiso es cuando te introduce a sus amigos y familiares. Esto demuestra que está lista para incluirte en su círculo cercano y que te ve como una parte importante de su vida. 4. La comunicación no verbal del compromiso. El lenguaje corporal también puede indicar compromiso. Gestos como tomar tu mano en público, acercarse físicamente de manera confortable y miradas prolongadas son señales no verbales de un compromiso serio. 5. Señales de confianza y apertura, hablando de futuro juntos. Cuando una mujer comienza a hablar abiertamente sobre el futuro y lo ve juntos, es una señal fuerte de compromiso. Esto puede incluir discusiones sobre vivir juntos, planes financieros compartidos o incluso el deseo de formar una familia. 6. Priorizándote, cuando tú eres su opción principal. Si ella te prioriza sobre otras actividades o personas, es una señal clara de que valora tu relación. Esto significa que hace tiempo para estar contigo y considera tus necesidades y deseos en su toma de decisiones. 7. Gestos de cuidado y atención, signos de un interés genuino. Los gestos de cuidado y atención, como recordar detalles importantes para ti, cuidarte cuando estás enfermo o apoyarte en tus metas y ambiciones, son indicativos de un verdadero interés y compromiso. 8. La compatibilidad en el lenguaje corporal, sincronía y conexión. La sincronización en el lenguaje corporal, como imitar tus gestos o coincidir con tu ritmo al caminar, puede ser una señal inconsciente de conexión y compatibilidad, sugiriendo un deseo de armonía y entendimiento mutuo. 9. Detalles y sorpresas. Pequeños gestos que significan mucho. Pequeños gestos, como sorpresas pensadas o detalles que muestran que ella piensa en ti, son señales de un compromiso emocional. Estos actos demuestran que se esfuerza por hacer feliz y especial al otro. 10. Planeando juntos, inclusión en decisiones importantes. Si ella te incluye en decisiones importantes, ya sean personales, profesionales o financieras, muestra que valora tu opinión y ve tu relación como una asociación igualitaria y comprometida. Las señales de compromiso pueden variar en su forma, pero todas apuntan hacia una inclusión significativa y un interés profundo en una relación compartida y duradera. Entender estas señales puede ayudar a fortalecer la relación y fomentar una comunicación y un entendimiento más profundos entre las parejas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Irresistibles, rasgos y comportamientos que ellas encuentran atractivos. En el complejo mundo de las relaciones, comprender que encuentran las mujeres atractivo puede parecer un misterio. Sin embargo, ciertos rasgos y comportamientos tienden a destacarse consistentemente. Este vídeo profundiza en las características y actitudes que más atraen a las mujeres, proporcionando consejos prácticos para mejorar el atractivo físico y emocional. Desde la confianza hasta la autenticidad, exploraremos cómo puedes realzar estas cualidades para despertar un interés romántico genuino. Confianza y carisma, el combo irresistible. Consejo, cultiva una confianza genuina y un carisma natural. Estas cualidades son magnéticas y pueden aumentar significativamente tu atractivo. Ejemplo práctico, participa en actividades que te desafíen y te ayuden a crecer, como hablar en público o aprender una nueva habilidad. Estilo personal, vestirse para impresionar. Consejo, desarrolla un estilo personal que refleje tu personalidad y te haga sentir seguro. La manera de vestir puede comunicar mucho sobre ti. Ejemplo práctico, experimenta con diferentes estilos y colores hasta que encuentres aquellos que mejor complementen tu tipo de cuerpo y personalidad. El lenguaje corporal del hombre atractivo. Consejo, adopta un lenguaje corporal que proyecte confianza y apertura. La forma en que te mueves y te presentas tiene un gran impacto. Ejemplo práctico, practica una postura erguida, mantén contacto visual y sonríe de manera natural durante las conversaciones. Fitness y salud, cuidando tu atractivo físico. Consejo, mantén un estilo de vida activo y saludable. Un buen estado físico no solo mejora tu apariencia, sino que también refleja autodisciplina y respeto por ti mismo. Ejemplo práctico, incorpora una rutina regular de ejercicio y una dieta equilibrada en tu vida diaria. La actitud positiva, como tu mentalidad atrae. Consejo, una actitud positiva y una mentalidad abierta son atractivas. La positividad es contagiosa y puede hacer que quienes te rodean se sientan bien. Ejemplo práctico, enfócate en lo positivo de cada situación y evita hablar negativamente sobre ti mismo o los demás. El misterio seductor, manteniendo el interés. Consejo, un poco de misterio puede aumentar tu atractivo. No reveles todo sobre ti desde el principio. Ejemplo práctico, comparte detalles sobre ti y tu vida poco a poco, permitiendo que la otra persona descubra gradualmente aspectos interesantes sobre ti. Humor y diversión, la chispa del encanto. Consejo, un buen sentido del humor es clave. Ser capaz de reír y hacer reír a otros es una cualidad altamente atractiva. Ejemplo práctico, desarrolla tu sentido del humor viendo comedias, leyendo libros divertidos y practicando contar historias de manera entretenida. Inteligencia social, navegando las interacciones con habilidad. Consejo, desarrolla tu inteligencia social. Ser capaz de leer situaciones sociales y actuar apropiadamente es atractivo. Ejemplo práctico, observa y aprende de personas que son buenas en las interacciones sociales. Practica la empatía y la escucha activa. Autenticidad y honestidad, la atracción de ser real. Consejo, sea auténtico y honesto. La autenticidad es un imán para relaciones genuinas y significativas. Ejemplo práctico, se fiel a tus valores y creencias en todas tus interacciones. No trates de ser alguien que no eres para impresionar. La presencia poderosa, proyectando seguridad y estabilidad. Consejo, una presencia poderosa se construye a través de la confianza, la estabilidad emocional y la madurez. Ejemplo práctico, trabaja en tu desarrollo personal, incluyendo tu inteligencia emocional y tu capacidad para manejar desafíos y estrés. Ser irresistible no se trata solo de apariencia física, es una combinación de confianza, estilo, carisma, inteligencia social y autenticidad. Al cultivar estas cualidades, no solo te vuelves más atractivo para las mujeres, sino que también mejoras tu calidad de vida en general. Recuerda, el verdadero atractivo proviene de ser la mejor versión de ti mismo.